A ver, no te entendí bien. Perdón, ¿qué lectura le da la falta de gol y de competencia de sus primeros 30 minutos? A lo mejor que tenemos que seguir trabajando, de alguna u otra forma. He venido trabajando con Cosme y con Paredes, ya que han empezado un poco a entenderse más. Creo que a Mauri no conozca los movimientos, creo que al final ese tipo de cambios nos ocurre un poquito, pero yo voy más, no tanto a los delanteros, y los delanteros no tienen ocasiones de goles porque atrás de ellos nos estamos produciendo para que ellos tengan más ocasiones de gol. ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido de que no llegaron los registros? Creo que te pude informar mejor a algún directivo nuestro, así como me dijeron no está, a las 7-20, 7-25 que el equipo ya están, entonces no sabré decirte, yo no puedo cambiar rápido todo esto, ¿no? De otra forma, fue un algo administrativo y que se sale de las manos de eso. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio Jiménez, yo no te veo. Buenas noches. A partir de la jornada 2, ¿se puede decir que será otro equipo este de Gallo Blanco, ya con las incorporaciones que nos mencionan de estos tres jugadores? Pues, digo, de alguna forma, siempre es algo que tú venías trabajando, por circunstancias ajenas a uno, tienes que cambiar, pero te digo, intentaremos que el equipo esté mucho mejor que lo que estuvo hoy, la verdad, pues, no estuvimos bien, hemos hecho un mal partido, no están ante cero, no sé si por ahí no pudo haber uno más, pero creo que no me gusta que el equipo no haya tenido esa hora y esa intensidad que tanto yo les insisto. ¿Y a la afición hay que pedirle paciencia por ahí y se molestan bien? Normal. A quien, a quien a la afición le gusta ver que su equipo, en, debutando, pida, lo ha perdido en 3-0, pida 3-1. Es normal que la gente se enoje, ¿no? Pero a nosotros, también, hay que decidir que el equipo mejore y necesitamos hacer un buen torneo y presalen calificados. ¿Cómo va a tomar la directiva estos cantos, precisamente, que hacía la afición, de que no crean más mentiras de la directiva? Pues, yo que te podría decir como entrenador, yo creo que son un poco más cuestiones administrativas que te lo pueden contestar de mejor forma. Lo a mí que me queda es que este equipo no vuelva a tener un partido como este. Yo creo que el torneo del Perú nunca tuvimos, a pesar de la presión que teníamos, que hicimos un mal partido como hoy. Creo que mi tema es intentar que este equipo tiene que mejorar y tiene que dar otra cara de lo que de hoy. Profesor, en el tema de la portería... Profesor, en el tema de la portería...